La ganga, precios de Bahía con garantía comprobado 1, 2, 3, ¡Aquídate! ¿Qué te pasó? Reolito mala, yo hablé con él Yo un día lo enfrenté con un varón, como hombre Yo le dije, déjala Si realmente no la quieres, déjala Y no, él se perdió la cara Y me dijo, no, la deseo como mi juguete Y cuando me canse Y cuando me canse, solo ahí Solo ahí, la dejaré Maldito oreo Por eso, Yeliza Por eso Todo ese odio que tienes Debes dirigirlo hacia una sola persona Porque si alguien tiene que jugar Es él Sí Debemos, tú y yo Venga, haz la muerte de nuestra flagita Gregorio va a pagar Todo Todo lo que él hizo Gregorio Antes que continúes Quiero que sepas que esta carta no es una excusa Por favor, no lo tomes así Solo quiero que sepas por qué me fui Desde algún tiempo Me he estado dando cuenta de varias cosas Que entre nosotros No están bien Y me ha costado sangre Y lágrimas aceptarlo Pero tú y yo No podemos estar juntos Vivimos Realidades diferentes Somos dos universos diferentes Yo te amo Pero tengo que alejarme Mi corazón está sufriendo Y mi cabeza no puede permitir que sufra más A lo mejor y te preguntas ¿Por qué sufre tanto? La respuesta es sencilla Tú y yo Somos como fuego y papel Ardemos Pero nos consumimos Cuando estamos juntos No acabamos Y terminamos desapareciendo Como ceniza en el viento Sin vida Y sin rumbo Por eso No podemos estar cerca Gregorio Por eso me tengo que alejar Para no arder más Y para dejar que tu llama Siga viva Te amo Pero no podemos seguir Esta bonita historia Se acabó Ojalá me puedas Comprender Y perdonar 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 Un, dos, tres Familias Y ahora arranca La tercera temporada Que es el que pasó Así se vive En el Ecuador El uno en Mercedes El otro en Cacharro Y yo a patas Y señor Tres familias Los de arriba Abajo Los de medio Somos Un, dos, tres Familias No me agaje Familias Un, dos, tres Familias ¿Qué? ¡Vente, Pesús! ¡Familias! Quiero que sepas que Aún recuerdo Cómo te conocí Proc Sí Me estábamos huyendo Roña Milén Fue el mismo día En que nos fugamos Así es No me quedó otra opción Que ayudarlos Estabas con ella Sí Pero eso ya es pasado Y es preferible Que no te acuerdes más Es mejor Que no sepas todo Bueno pues tranquilo Armando Porque yo nunca Pregunté mucho Y tampoco es que Ya Milén Me contaba Todo lo que hacía Fue un hecho Lamentable Y esa fuga Y esa fuga Realmente que fue dolorosa ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado Tu regreso? El regreso El regreso De cierta manera Ha sido muchísimo Más fácil Más Suavecito Mira lo que yo no entiendo Es como un hombre Como tú Pudo salir Completamente limpio Me sorprende Que una mujer Tan inteligente Me haga esa pregunta A mí Piénsalo Terixa Un hombre limpio Por más que lo quieran Ensuciar Siempre va a estar limpio Y si te preguntas ¿Por qué no tengo Problemas legales? Es porque En este país Se puede hacer todo ¿Quién es ese señor? ¿Ese qué? ¿Ese qué? Ese señor No te hagas la tonza Que yo te vi Cuando él llegó Cómo lo mirabas A ver Agapito Primero fue el lunes Antes que Marte Pero mi amor Usted me dio Que estaba conmigo Ah sí ¿Cuándo? Yo te iba a dar una oportunidad Además que Porque estoy contigo No puedo mirar a otro Entonces arráncame los ojos Pues ¿Yojo? ¿Yojito? Amor ¿Usted podía decir Al abuelito Que le dé permiso Para ir y salir? Oye, ¿por qué no le vas a decir abuelito? A ver, a ver Agapito No hagas relajo Contrólate Dime Martín Antes que le dé un zomponzo A la abuelita No por eso Yo estoy pensando Que en cualquier momento El abuelo Se murió Y nosotros No vamos a poder salir Y antes de que se muera Nosotros ¿Vete a ir a salir los dos? ¿Y a dónde? Ah, ¿sabes qué? Esperaba esa pregunta Esperaba esa tonta A ver la salsa ¿Qué es? La gran salsa La salsa Prado Ay, Cristo ¿En serio? Y con lo bien Que tú bailas salsa Y yo no he olvidado Yo sigo siendo en mi fe Pero una sola baldacita Ay, está hecho Nos vamos a bailar en salsa Muerto, tigre Muerto, tigre Muerto, tigre Así que No te has olvidado No te has olvidado Lo cogiste, lo tigre Dale, dale Más o tigre Más o tigre Todo ¿Y qué pasó? Ah, eh ¿Qué pasó? No, Yarixia me estaba ayudando Muchísimas gracias, señorita De nada cuando necesite. Gracias. Vamos, que te ayudo. Vamos. Ah, mira. El joven Max. Ahora es chofer. Max, Max. Pórtate. En cuanto termine con la señorita, regrese, que usted y yo tenemos todavía algo que hablar. Max. No me hagas pensar que toda esa inversión en tu educación cayó en saco roto. ¿Qué te pasa? Llega la puerta. Mientras haya alguien que desee creer, siempre hay alguien que le pueda mentir. Ay, estás bonita. Estás bonita. Bueno, ya. Discúpelo. ¿Vamos a Armando Paz? No, no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoces? Te acabo de ver abrazadísima con ese man ahí. Estás la loca. Bueno, solamente lo estaba ayudando porque se le cayó el lente de contacto y el pobrecito no ve. Ya, nada más. Soy buena gente. Ay. El pobrecito. Ten. Un Oscar. Por tu papel de mentirosa, mentirosa. Ah, no me crees. No te creo nada. No te creo nada. ¿Cómo te vas a creer con un tremendo paro que me metes, pues, Yaritza? Bueno, si no me crees, es tu problema. Y más claro, yo no tengo por qué darte ninguna explicación porque que yo te recuerde, tú y yo no somos nada. ¿Y sabes qué? Me voy. Me tienes harta con tus celos. No, tú me tienes harta. No, tú me tienes harta. Tú me tienes harta. Tienes problemas, tienes problemas. Yo tengo problemas. No tengo problemas. No tengo problemas. Dios mío, rompieron el cheque. Mijito, no fue mi culpa. Fue culpa de... No. No, no, mamá. No fue papito. Fue culpa de Fátima. No, 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 no. ¿Qué pasa? Mi culpa no fue. O sea, se comportan como niños. Ustedes son tres veces más grandes que yo y aún se comportan así. Sí, pero es mi culpa. Hijo, nada, papá. Uy. Se suspende el programa hasta que ustedes no sepan actuar como adultos y aceptar la madurez necesaria para tener dinero y fama. Ay, papito, pero no, no, no. Ustedes deberían irse a su cuarto. O mejor, ustedes no. Yo me voy. Ay, pero, papito, pero... Ay, papito, pero... Ay, papito, pero... No soy más grande, me pegas. No, papito, no me pegas. Eso, mi amor. Este niño es muy pila, eso le pasa por darle mucha legumbre. Yo le he dicho, patrón, mucha legumbre. Está creciendo, mi amor. Se pone hormonal. No, 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 no. La doleces. Ay, mi amor, no va a pasar. Ya vas a ver. Va a recapacitar. En su cuarto seguro que recapacite, se da cuenta de lo que nos está haciendo. Ya va a tener su programa también. No, yo, mi amor. Cheto, taición. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Te vengo a visitar aquí. Desde Ecuador, para el mundo, para Latinoamérica. Sí, sí, sí. Corte, corte, amor. Muy exagerado, papacito. Muy exagerado. No, pues las cosas no son así. Pareces vendedor de productos. ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué tal nos vendiendo? No, mi hijo. ¿Sabes qué? Ponte esto. ¿Listo para...? Imagen más seria, más credibilidad. Exacto, ¿sí? Un discurso así como más serio. ¿Listo? ¿Listo, hijo? Vamos, papito. Vos sí puedes. Vamos, papito. Eso, eso, eso. No desfallezcas, hijo. ¿Listos? Cuando quieras. ¡Aición! Damas y caballeros, buenas noches y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de su programa donde el discurso será un... Ay, ay, ay. Corte, corte, hijo. Corte, hijo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Sí, parece Ramiro Pérez, hijo. Ubicaste, pasado y confesó y pasó de moda. Chaco, es que reprisen toda la vida, pero ya basta. Pero es un clásico. Yo tengo que poner ahí lo que uno ha visto. Ven, hijo. El discurso tiene que ser como más coloquial, más dicharachero, así como que, no sé, vos invéntate algo, pero eso sí, dentro de ese discurso, de frase en frase, dices, no hay billuyo. ¿Qué? No hay billuyo. Ay, no, a ver, no hay billuyo es el eslogan de mi primo, de mi primo Carlitos. Yo no le puedo... Es súper, súper peligroso plagiar. A ver, hijo. Perdóname, Carlos. Mi joven, ¿por qué crees que Carlitos está haciendo el programa de youtubers? ¿Por qué no tiene billuyo? Ajá. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ah, cuisqui. Mijo, vos sí eres inteligente, solo pareces, choncho, pero no. Ay, me encanta, me encanta. Cuando me despiertas de mí en la creatividad. O sea, lo que tengo que hacer es parecerme a mi primo. Es más... Es militar, igualito. Exacto. Él está vendiendo, él está vendiendo bien, así que vamos, mi hijo. Y me pongo los lentes y hablo como él. Igualito, los dientes, acuérdate. Eso, eso, papacito, cuando quieras, acción. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? No hay billuyo, no, es que no hay billuyo. Y ustedes saben, Carlita me dijo que si no conseguía trabajito, entonces no nos iba a dar platita. Entonces, ahora estoy invitándoles a ustedes a que vengan, pues vengan, les estoy invitando a que vengan y nos cuenten sus problemas, porque aquí impartiremos justicia. Siempre, siempre. Adelante. Majestuoso, mi hijo. Majestuoso, mi hijo. ¿Te gustó, mi hijo? Una bestia, mi hijo. Solo que más dientes quería, pero majestuoso. ¡Eh, no me esperes porque voy a llegar un poquito tardesón! ¡Ay, negrita, mira, tu mamá, te echas las privadas a esta señora! A ver, cállala, tú pasadísimo, ¿ok? El único privado eres tú. Ya, 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 basta. No estén peleando. Aparte, mami, no pierdas tiempo. Váyase de baile. Ya, oye, nena, ya. ¿Choco? ¿Choco? Lo que tu hija dice es una gran verdad, mamá. Vamos, no, que tengo unas ganas de samarrear. ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 no. ¡Aquí está! ¡Ay, vámonos entonces! ¡Vámonos! A ver, ¿y tú qué te pasa en la garganta? ¿Por qué estás así tosiendo? ¡Andas gargan al man y no molestes! No, es que te vas a ir despedir, pues, mi joven. Ay, cierto, me he olvidado. Nos vemos, Agapito. Y no me esperes. Oh, no, no importa. ¿Qué te voy a estar esperando aquí, sentadito? Bueno, mi hijito, espera acá, sentado. Porque no sea la hora que llegue. ¡Chao, chao, suena! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Eso es todo, pepapito! No, sin invito, sino que nunca quiere ir conmigo. Ya, tranquilo, tranquilo, de todas maneras. Tú sabes que ojos que no ven... ¡Cacho, que no se siente el papi! ¡Negro! Ya, perdón, abuelito, disculpe, disculpe. ¿Qué así le dice abuelito, don Marti? ¿Sabes que me acordé, negra? ¿De qué? ¡Genaro! Es que así lo hace igual. Ya, que ya está bravo. Perdón, abuelito, disculpe. Abuelito, negrito, negro, ya, ya. ¡Chao, chao! ¡Tú, qué, cuenda! Le voy a decir a alguien que me enseñe a bailar. Está bueno, entonces pase conmigo. Ya, abuelita. ¡Gregory, Gregory! ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué pasó? No pasa nada, señora. ¿Segura, Gregory? Estás con una carita. Yo sé que es súper triste lo que está pasando, pero bueno. Señora, señalelo. No se preocupe, sí. Es que nadie va a entender. No es claro. Nadie va a entender el sentimiento que yo tengo por la nena. El dolor que yo siento por ella. Tranquilo, tranquilo, Gregory. ¡Uy, Dios mío! Mira lo que es la vida tan linda. ¡Max! Ay, ahorita Greg está llorando como un nene. ¡Uy, perdón! Como una nena. ¡Max! ¿Escuchó la ambulancia? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por Dios! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Suéltalo! ¡Aaah! ¡Suéltalo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, por favor! ¡Por favor! ¡Paren! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué te pasó?! Ya casi está listo, patrona. Casi está listo. Ay, patrona, si eso no se ve remendado. Mamita, ¿cómo que no se va a ver remendado? Mira bien, mire bien. Ay, si es verdad, eso se ve remendadísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y? ¿Lo pegaron? Ay, papito, mira, todavía falta un pedazo de cheque. ¡Pero, qué es eso! ¿Cómo que vos miras que está por ahí? Si no lo pisaste. ¿Qué haces? Ay, mi amor, mi amor bello, ese... ¿Por qué no estabas en tu cuarto jugando Nintendo? Porque no tengo. ¡Cállate, vaca! Es el colmo que tu hijo todavía no tenga Nintendo. ¡Ah, qué mal padre! Con este cheque se lo compro. Se encontramos en la otra parte, ¿no? Sí, sí, papito. Ay, mamá, yo mismo hablamos sobre Nintendo, ¿ok? Vengo a avisarles que mi papá es más famoso de lo que era antes. ¿En serio? Porque ya te copiaron y la copias un halago camuflado. No lo entiendo, este niño es de verdad. Mucha sopa le estamos dando. Ahora estoy invitándole a ustedes a que vengan, pues, vengan. Les estoy invitando a que vengan y nos cuenten sus problemas. Porque aquí impartiremos justicia. Siempre, siempre. No puede ser. Se pasa. Se pasa. Solo escuchen esa cosa. No hay billullos. No, es que no hay billullos. ¿Pero qué tal estos? Y, patrón, está haciendo igualito a usted, de verdad. No es igualito porque lo está haciendo mal. Pero, mira, papito, esa tu frase la están diciendo, mi amor. ¿De dónde vi hoy, no? Ahí está. Paténtala, mi vida, paténtala una vez. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ay, mira que te están robando, ya te están robando. Se te está robando tu frase. Y los suscriptores, porque se te están yendo. ¿Qué? ¿También los suscriptores? No puede ser, no. No, este es un sinvergún. No, se pasa. Se pasa. A mí suscriptores no. Eso no, no. Está tu bella, familia. Siento que la plata se va. Ya tú sabes, pues, ñaño, los guayacos somos de Guayaquil. Somos gente honorable, gente trabajadora. El problema es que a veces no hay billullo, no hay billullo. Y por eso nosotros tenemos que dar más y más. Buenas, buenas. Bien, tenemos una cliente. Vamos a ver qué nos dice. Buenas, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Yo soy Juanita de Igualda, soy de la ciudad de Chile, porque soy de Chile, ¿verdad? ¡Eh! Bienvenido. Un saludo para todos los chilenos que viven en Chile y en todo el mundo. Sí, sí, sí. Vine a este programa suyo, un poquito corriente lo encuentro, ¿verdad? Pero sin embargo he venido porque yo realmente, señor Caloncho... No, 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 permítame. Pato, ventana a paso. Sí, señor Patoncho, sí. He venido porque quiero que me ayude a solucionar mis problemas. Mire. ¿Y cuál es su problema? Para ver si nos podemos ayudar, pues, mi hijita, cuéntenos. Seguro que sí, porque, mire, mi esposo, quien, claro, pololeamos con él como más de cinco años. Ya fuimos casados por lo civil, por lo eclesiástico, por todas las religiones. Y luego, ¿qué pasó? Que él me dejó por otra mujer. Ay, eso es turro, turro, turro. Sí. Sí, 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 sí. Y lo peor de todo es que se fue a Viña del Mar. Y ese era mi sueño, orado, irme a Viña del Mar para ver yo cantar a Fausto Miño. Bueno, a recitar o lo que fue a hacer allá, pero, sin embargo, nunca me llevó a mí. Está bien, está bien. O sea que su sueño es, en lo que nosotros debemos ayudarle, es llegar a Viña del Mar. Escucharon, llegar a Viña del Mar. No, 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 señor Patoncho, no. No, yo la verdad quiero que él se quede allá, que se quede allá y no vuelva más, que se quede allá con esa muchacha. A mí no me importa, que se lleve más a los cabros chicos que tenemos por hijo, no importa. Yo quiero quedarme con la casa, el carro, los perros, absolutamente con todo, porque tenemos harto dinero, pero mucho dinero, mucho dinero. Entonces, el problema aquí es que si es Viñullo, si es Viñullo, ñaño, y sabe que nosotros le vamos a ayudar en esa solución del problema. Lo único que tenemos que hacer es partirnos miti, miti, Viñullo. Sí, sí, sí. Y sonreír, 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 sonreír. Sonreír, sonreír, sonreír. Muchas gracias, gracias. Súper, digo, bienvenido siempre a la ventana de Pato. Uy, hasta luego. Entre todos, más, más, así, solucionables, sí, 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 sí. Ay, mi amor, qué día tan pesado en esa empresa. Un batito de frutilla me caería bien. Ajá, bueno, enseguida, Silvia. ¿Vos no sabés qué? Por allá adentro de la cocina creo que había un pollito. Hágamelo con unos patacolcitos, uno madurito, por favor. Sí, ya te escuché, ya voy. Rápido. Buenas, 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 ya llegué. Mi amor, te estaba esperando. Buenas, ¿cómo estás? ¿Se puede saber qué hace este tipo aquí? Aquí vengo con tu tía, no sabrás. Ah, tú sí quieres cara de dura, ¿no? No te da vergüenza. Ya, 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 ya. Si yo no tengo ningún inconveniente con que mi esposo Silvino venga a esta casa a vivir de nuevo, supongo que tú tampoco tendrás ningún inconveniente, ¿verdad? No, tranquilo. Además, ya todo está hablado. Está más claro que el agua. ¿Verdad, Beverly? Sí, mi amor. Tengo hambre. ¿Y pero qué te pasa a ti, Beverly? A ver, mi amor, a mí no me hablas. Así te tranquilizas primero. Y esto no te interesa. ¿Sabes qué? Así te interesa, pero si sigues en ese actitud no te voy a poder contar nada. Ah, me tengo que enterar de más cosas, entonces. Pues sí. Gregory regresó a vivir al lado. ¿Qué? Parece que la nena esta lo dejó botado y se fue a vivir a otro país. Está desconsolada. No me digas. Y esa cara, papito lindo, ¿qué es eso? La planilla de la luz, ¿no? ¿Qué salió? No, papi, es la nena. Se fue a Londres. ¿Qué? A ver, a Londres y así tan rápido, papito, de mi vida. ¿Qué pasó? Sí, papi, lo que pasa es que las cosas no iban bien entre nosotros. Entonces ya, pues, cogí y se fue. A ver, Gregorio, a mí me vas diciendo la plena. Como papá que soy tuyo, me dices la verdad. ¿Por qué te dejó? Ya, escúchame, papito. Dice que ella y yo éramos muy diferentes. Y ya cuando se quiso dar cuenta, papito, estábamos viviendo juntos. Y ella no era feliz conmigo. Entonces, ahora yo ya la perdí, papito. Y ya la perdí para siempre. Ah, tranquilo, mijo, tranquilo. Ya, ya, tranquilo. No, mi hijito, tenga, tenga que ser. Gracias, mi hijito, gracias. Vos, media negra. Mijito, tranquilo. Usted es joven. Estas cosas ya van a pasar. ¿Ya van a pasar? Ya, ya. Pero bueno, y ni sabe. ¿Qué? Estando en la casa de los plazas, llega Max. Ya. Y se me empieza a burlar. No. De todo lo que había pasado. Te quiso pegar, te quiso pegar, te quiso pegar. No, papito, yo le entré primero. No, muchachos, que mentira. Es que se me estaba burlando. Oye, tú ha salido muy puñetera, muy puñetera. No, pues, que mentira. Ha salido igualito, igualito a mi suegra, igualito. Ese hereditario tiene que ser eso, Dios mío, lindo. Ya, pero tranquilo, papi. Lo bueno es que llegó Luz Ernesto y no se paró y no fue para tanto. Ahí fue sobre suave. No, 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 no. Porque, papito, también tú te estás mitiendo en cada cosa. Oh, 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 oh. Yadita, no sabes cómo es todo. Me imagino. Ya. A ver, ya. A ver, ahorita no es bien. Ya. Ya. ¿Ves por qué la mano se abre? Tampoco es así. Ya. ¿Aquí? Así le tope a su acata, le tope a la hija. ¿Qué es tu equipo? Ya. No, tranquilo. ¡Váme a ser! Ya. Toques. ¿Ves? ¿Qué te afecta? Toques. ¿Qué te afecta? Ni sigan viendo eso, que es horroroso. No, no, es el colmo. Que además estén usando casos falsos. Carla, pero aún así tienen bastantes likes. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? ¿Y esos eres de los suscriptores que te veían a ti? ¿Y se toparon con esos novios? O sea, papito, que nos están robando. No, deberías demandarlos, mi amor. Sí, Carlos, no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Ellos pueden subir lo que les dé la gana. ¿Y ahora? Dios mío, nadie sabe para quién trabaja, patrón. Usted sí que es pero bien. Vaya, abre la puerta. No, yo no. Vaya usted, patrón. No, de pronto es otro chico. Sí, sí, yo voy, yo voy, yo voy. Ay, será, mi amor. Sí, sí, sí. ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¿Qué haces aquí, Lurri? Quiero hablar contigo. Papito, ¿estamos de más? Vamos, mi amor. No, 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 no. Cuidado al niño, cuidado al niño. ¿Quieres quedarte conmigo, Carly? No, gracias, papito, gracias. Acompáñame, papito, yo te compro un caramelo. Venga, acompáñame. Fátima. Hola. ¿Qué quieres? ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué hice! Más delicadito, por favor. Bueno. Porque siempre andan defendiéndole a ese tipo. No lo defiendo, simplemente me da ternurita porque acaba de perder a su novia. ¿Qué le pasó a la nena? Nada, ¿qué le va a pasar a la nena? Ay, se fue vivir a Londres. Ah, ah, ya. ¿Y desde cuándo cae tu interés por la nena? ¿Qué te pasa? No, es que lo que pasa es que a la nena le faltaba poco para terminar los estudios y me da pena, pues. Bueno, ya también lo puede terminar allá en Londres. Allá, niñadísimo, mi vida. Una universidad allá, imagínate. Bueno, bueno, toma. Acá tengo... Yo creo que ya estás bien, ¿verdad? Bueno, mi chiquito. Cualquier cosa me avisa. Si usted va a votar, quiero ver a Baby Juno. Vamos, camina. Yo hago trozos aquí. O sea que si la nena se fue a Londres, quiere decir que el bastardito este tiene la cancha libre para hacer cosas con Yaritza. No, no, no. Este tipo lo voy a matar. Todo se va a quedar así loco. Lo voy a matar a este mon. Oh, Dios. No me gusta verte con esa carita. Tranquilo. Vas a caer. ¿Es la primera vez que te pasa? No, Yali. La nena y yo ya hemos estado separados. Pero ahora es muy diferente. La nena se fue muy lejos. Y yo no lo voy a poder ver. Mira, yo sé que tú estás mal. Pero quería decirte que... Aquí estoy para lo que sea que necesites. ¿Para lo que sea? Sí, mi Raúl. Para lo que sea. Ofrecida. Ofrecida. ¿Qué ofrecida? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Suelta. ¿Qué es algo? Yo me voy a mejor porque no quiero estar aquí. Suelta. Un, dos, tres, ¡amilas! ¿Qué te pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, 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 dale, pero a ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero saber. A ver, cuéntame, ¿qué pasa? A ver. Ah, ¿qué pasa? ¿Que no ves a tu hijito? Lo rápido que se olvidó del amor de su vida. Uy, es que toditos los hombres son cortados por la misma tijera. Para un ratito, negra, no escuchas, no has escuchado ese dicho que dice que un clavo saca otro clavo. ¿Ah? Uy, no, definitivamente, parece que ser infiel es hereditario. ¿Hereditario? ¿Qué es? Mira lo que estás diciendo, Dios mío, lindo, mira lo que dice esta mujer, mira lo que te digas. Escúchame, entonces, ¿cómo me explicas? ¿Cómo me explicas? Que primero esté chillando por la una y ahora está ahí, prendido, besuquiendo la otra. Mira, mira, solamente mira. Somos hombres, pues, mami. Ay, no, es que ahora sí te chancleteo, que de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Para, para, oye. Oye, oye, eso es hereditario. Ese carácter chancletero que tienes de tu mamá. Eso, enseguida va con el chancletismo, Dios mío, lindo. Y es que de verdad, ¡pláqueme! Dios bendito. ¿Para qué hables con ganas? ¿Para qué hables con ganas? Eso no es chancleta, pues, negra, eso es un taco, Dios mío, lindo. Ya, viste, eso es hereditario, no digo. Falta que me digas miito, o feísimo. Dímelo, pues, dímelo. Y te me sacaron, me saco la otra. ¿Qué te pasó, Edith? Hasta en eso te pareces a tu mamá, te sacan los tacos y te pongo. Seguida, te gasto abajo ya. Ay, Lori, ¿cómo va a creer esta hora? No son visitas, tú también te pasas. Oye, pero, no, lo que pasó, mi hija quería decirte algo, algo importante. No puedes mandar un mensajito. Por último, mandas así, va a ser una palomita con una nota, pero no venir, pues. No, lo que pasa es que esas noticias se dan personalmente. Te vas a morir. No, no se trata nada de la muerte. Voy a ir, es una noticia que va a abrir muchas puertas. ¿En serio? Ay, me hubieras dicho hace rato, qué aliviosa que vas a salir del clóset. No, nada de eso, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que voy a trabajar en televisión. Vas a cargar cables, Blur, y eso era lo que me venía. No, 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 no voy a estar detrás de cámaras, voy a estar delante de las cámaras. O sea que vas a hacer el trabajo de guardia piguave. No, nada de eso. Lo que pasa es que voy a ser animador de un reality. Ay, no, 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 ya basta de mentiras, estás alucinando, ¿cómo va a creer? ¿En serio, Fátima? ¿No te estás mintiendo? Tan, tan tarde. No, no, ya voy a animar un reality, de verdad. Vaya, 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 estás alucinando. Pero se ha visto que ni que a una fuera caída de la mata va a estarle creyendo el cuento. Oye, Fatimita, pero él sí se está creyendo su mentira, ¿no? Ay, patrona, usted también me viene con eso, patrona, que no se da cuenta. Eso es mentira, él está alucinando, no lo va a creer. Perdón, Yolita, perdón, perdón. No, no, Gregory, perdóname a mí, yo no debí besarte. Pero, ya, tranquila. Mira, la verdad es que te vi tan solito, tan triste, que no me aguanté las ganas de darte un beso. ¿Sabes qué? Mejor, mejor yo me voy para que tú puedas descansar, ¿sí? Yarix, espera, espera. Bueno, está bien. ¿Está bien qué? Me espero, me dijiste que me quede. No, es un decir. Gregory, yo sé que tú quieres hablar. Sí, Yarix, pero... ¿Pero de qué? De lo que quieras. Mira, yo estoy aquí para escucharte. A mí no me importa si me quieres hablar de la nena. No, no, mejor no hablemos de ella, ¿sí? De ella. No me importa. Quiero que entiendas que estoy aquí y que puedo hablar contigo de lo que sea con tal de que te sientas mejor. A ver. La verdad es que te lo agradezco mucho. Yadín, ¿qué pasó? No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Qué maldita sea! Primero bajada a la nena y ahorita quieres estar con Yaricha, Gregory. No te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir. ¡Hermandito! ¡Parece un hermanito! ¡Hermandito! ¡Qué bien! ¡Está todo bien, en serio! Y... Max, mira, no quiero que confundas las cosas, ¿ya? Pero... Tú y yo somos amigos, nos llevamos bien. Somos aliados, nada más. Sí, solo aliados. ¿Y para qué nos aliamos? Para separar a Gregory y la nena. Eso. Nada más. Estoy... Estoy confundida. Esta situación me parece muy rara. Primero me parten el corazón. Llegas tú y ya me siento un poco mejor. Y luego me besas. Nos besamos. Bueno, sí, nos besamos. Yo también quería. Pero... Y ahí me dices que puedo hablar contigo lo que sea. Y... Y yo creo que no sería justo para ti, Yaricha. Porque... Si nos besamos y hablar de la nena... No, no está bien. Te podría dar celos, un poco de cosas. Tranquilo. Pero le entiende que a mí lo único que me importa es que tú estés bien. Además... A mí me encantaría... Poder sanar ese corazón roto que tienes. Dame la oportunidad. Un, dos, tres. ¡Famila! ¿Qué te pasó? Bueno, patroncita, vaya. Mejor a dormir, a descansar, que es lo que yo quiero. A ver, mamita. Yo las cosas te las digo por tu bien. Y esta conversación ya la tuve contigo. No entiendo por qué no le puedes dar una oportunidad a ese muchacho. A ver, patrona. ¿Cómo es que se le dice a los patrones algo sin que se escuche feo? Con todo respeto. Eso. Con todo el respeto que se merece, patrona. ¡No se ha metido! Oye, Fátima. No seas conocera. Además, no entiendo. Ese chico sabe que te quiere de verdad. Que es buena persona. ¿Qué más aspiras? Ay, patrona, es que usted tiene que entenderme. Yo no soy conformista como todas las mujeres. ¿Cómo que como todas las mujeres? Espero no estar incluida en esa lista, ¿no? Sí, patrona, ella está incluida. Yo no soy conformista que con cualquier bobo cojo y me meto y me caso, ¿no? A ver, un momentito. Carlitos no fue mi primer bobo para que se hagas. Sí, es verdad. No fue su primer bobo. Pero, patrona, yo aspiro algo más alto, así, algo... Por lo menos que sea más grande que yo, patrona. Pero... ¿Sabes qué, Fátima? Me decepcionas. De verdad me decepcionas. Ay, ya, patrona. Ah, que yo también. Ya. Mi amor, no me gusta esa ropa. No te la pongas, no es tuya. No, no, me refiero que estás muy chiquita. Ah, pues tú también estás muy chiquita y nadie te dice nada, Sirti. Mira, a ver, Belén, desde mañana vuelves a usar los vestidos largos. ¿Qué cosa? Lo que escuchaste. Ay, mi amor, mira, desde que tú entraste a la cárcel muchas cosas han cambiado aquí. A ver, estaba en Canadá. Pues donde sea que hayas estado no me interesa, Silvino, no me interesa. Muchas cosas han cambiado aquí y yo me voy a poner mañana la ropa más chiquitita que tenga porque tengo un casting para un programa de televisión y me van a hacer una prueba de vestuario y de maquillaje. ¿Televisión? Sí. ¿Vas a trabajar en televisión? Sí, mi amor. ¿Con permiso de quién? De Dios y de mi Cristo, porque no necesito más. ¿Sabes qué? ¿Qué? No trabajas en televisión. Ay, no trabajo. Pues ya me aceptaron para que lo sepas y a mí no me gusta faltar a mis trabajos. Este es un trabajo honrado como cualquier otro. Yo no te voy a dar permiso. Mira, no lo necesito, Silvino. Y te me vas a dormir porque ahora necesito seguir ensayando mi ejercicio de diccionario. ¿Te vas? ¿De qué? De diccionario, te vas. ¿De diccionario? Pues ya no te voy a dormir. Si sigues recibiendo, te mando al corral. ¿Qué? Al corral. Ya, pero... Ya, no vas. Te me fuiste al corral. Ahorita. Al corral, Silvino. ¿Corral? Sí, corral. ¿Corral? De corral, ¿no? Pablito clavó un clavi... Este Pablito, qué clavador. ¿Cuánto clavó, clavó Pablito? ¿Cómo será este Pablito? R con R cigarro. No hagas bulla, no hagas bulla, Martín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para mí es un niño. A ver, pero si yo vengo con todas las ganas, vengo aún con todas las ganas de bailarme. No, pero aquí no podemos bailar, pues, niñito. ¿Por qué no? Está durmiendo, pues, nos despertamos. No hay nadie, no hay nadie. ¿Qué pasa? Mira, 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 tú alrededor. Nadie, nadie. Entonces, ¿ah? Si no hay nadie... ¡Ey, no tienes qualifya! ¡Ey, no hay чтоб no hay niña! ¡Ey, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita! Ay, mamita, te estoy viendo. No seas modesta, que también te moviste. Afortunadamente te vio. Y él también te vio. Esta, los dos las te vieron. Por eso los dos están de acuerdo con lo que voy a decir yo. Choconda, Choconda, con una trumba bailando. La reina de la pista, señores. Ay, gracias, Martín. Esta mujercita hermosa que venga aquí. Yoquito, Yoquito, te pasaste. Ya hace siglo que no bailaba. Yoquito. Dime. Desgraciadamente, tengo que irme. ¿Pero cómo te vas a ir ahorita? Metro no hay, es peligrosísimo. Ya está, no, quédate en mi casa a dormir. ¿Dónde se me acomode? Ni se me acomode un ratito. ¿Qué le pasó, señora, un ratito? El señor, si se tiene que ir, que se vaya. Él no se puede quedar aquí. Ah, sí. A ver, ¿y por qué no se puede quedar? Porque este es un hogar decente, señora. Además, ¿qué puede decir su chico? Ah, sí, decente. Claro. ¿Tú no lo pensaste cuando hiciste marramuseadas con la vecina, no? Ay, no pensaste que tú eres decente. No, no es tarde. Quédese, don Martín, quédese. Y aparte, pum, 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 pum. Háganle, háganle, háganle. ¡Ay, vente acá! ¡Vente acá! Tum, 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 tum. Mira, le das la vuelta así, ahí, ahí. Vienes acá y te metes aquí, ahí. Una ría, tunt, tunt, tunt. Y yo estoy, saca aquí y vienes acá. ¡Ah, sí, eso! ¡Eso, mi Dios! 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 No puede ser que mi Ñuco se haya de mi propia cara con ese. ¿Será que ella no me quiere? ¿No me quiere mi Ñuco? ¿No me quiere mi Ñuco? ¿Ya no me quiere? ¡Ya no me quiere! No por mir, no por mir, no por mir Voy a estar feísimo mañana, Dios mío Todo por andar pensando en Yaritza No te estés así, tú no eres un buen inútil Y como tú dices, calma, calma Ven, acércate, quiero besar lentamente toda tu piel Sabes que de amor por ti me estoy muriendo Quisiera entender cómo lograste conquistar todo mi ser Con una vez, con un solo intento Sabes de a poco vas marcando mi ilusión Vives bailando dentro de mi corazón ¿Qué? No, Max, no, Max, no, Max Yaritza no, tú no te puedes estar enamorando Me pires así, te vas a asustar mal Ay, nunca te has enamorado tú Ay, huye, cobarde, huye Esa pelada que tenías en la Víctor Que tuviste dos hijos Yo no me acuerdo que lo encamaste feísimo Yo soy tu padre Horrible, loco, qué feo que seas así No puede ser, no tengo nadie con quien hablar Y tú me ignoras ¿Qué se puede hablar con Yaritza? No, con Yaritza no Con Yaritza no Basta, Max, basta Calma, calma, calma No va a pasar nada No va a pasar nada con Yaritza Los hijos Maxi, Maxito Obviamente va a estar mi nombre No, no va a pasar eso No va a pasar nada ¿Tú qué dices? ¿Ah? ¿Ah? Para hacerme eso, loco De serio, me siento tan solo aquí Por eso no podemos estar cerca, Gregory Por eso me tengo que alejar Para no arder más Y para dejar que tu llama siga viva Te amo Pero no podemos seguir Ojalá me puedas comprender y perdonar Nena Te fuiste por mi culpa Por mi culpa te fuiste, nena A ti el único culpable Es Gregory Tomala No puedo creer, Gregory No puedo creer que la historia se repite Primero fue con Yamilet Y ahora con la inmuta de Yaritza Nena, te dije que no pasó nada Yo dejé todo por ti Dejé mi mansión Por ti Dejé a mis empleados Dejé a mi papá destrozado Por venirme acá contigo Pero nena Es la única vida que yo te puedo dar No la quiero No quiero una vida llena de pobreza Yo sabía Yo sabía desde un principio Que no querías esta vida Entonces ya Regrésate a tu mansión Regrésate Con tus empleados Con toda tu familia Tus carros Regresa Y no pases necesidades conmigo No las pases Es increíble Cuánto has cambiado No eres nada No eres ni así de lo que yo conocí Me largo Aunque La que se fue aquí Fuiste tú La cuyo Fuiste tú Y si deberías estar odiando a alguien Es a ella No puedo No puedo Te odio Y me odio por odiarte Pobrecito Debes estar sufriendo Por lo que te hizo tu nenita ¿No? Pues te lo mereces Te mereces eso Y todo lo que te va a pasar Por haber matado a mi prima y a mi Me encanta ver tú Hola mi amor ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Cómo te va con tu macho? Mejor dicho Con tus machos A ver, a ver ¿Qué dos machos? Que ni nada La única que tiene problemas del corazón Eres tú, no yo Ah, no tiene problemas la niña Entonces me imagino Que ya te decidiste por uno, ¿no? A ver tía Que te quede claro Que yo nunca he estado indecisa Yo siempre he sabido Con quién quiero estar No pues Habló la señorita segura de sí misma Sí Pues muy segura Porque yo sí soy De esas mujeres Que cuando decide algo Lo decide para siempre No es que anda ahí Volviendo, regresando Viendo qué hace Yo sí tengo claro A quién amo ¿A quién amas? Mira tú Y me imagino Que ese chico Gregory Se sacó la lotería, ¿no? Porque es a él A quién amas, ¿cierto? Claro ¿A quién más? Vamos a ver Si piensa lo mismo Mi chiquita Cuando se vaya A vivir cuarto aparte Con este chico Y le toque atenderlo Y en este preciso momento Estás pensando en comprar Un electrodoméstico Escucha La ganga tiene un mensaje Muy importante para ustedes Comprar el electrodoméstico Que quieres Cada vez es más fácil Con crédito inmediato Sin entrada 60 días de gracia 24 meses plazo Y dos cuotas gratis Todo lo que quieras Lo tiene la ganga Precios de Bahía Con garantía Ese fue Mar Anthony Que dijo Comprobado